¿Qué tal mi gente? Bienvenido a este nuevo video. Suscríbase a este canal, dele like, deje su comentario, active la campanita, ve ese video por completo. Mi gente, compáñenme el video como siempre le digo, para que más personas se sumen a este canal y al proyecto presidencial de Ramfrey Domínguez Trujillo. Lamentablemente, en República Dominicana, quieren confundir a las personas. Ramfrey Domínguez Trujillo tomó una decisión muy, a lo mejor difícil, pero muy acertada. Una decisión que muchos dominicanos le aplaudimos, pero no todo el mundo está contento. Están surgiendo una serie de imágenes, una serie de noticias, que Ramfrey es patrocinado por el PLD. ¿Y quién lo dice? Quien en el 2016 apoyó, en el 2016 apoyó a Danilo Medina. El doctor M. Reyes, ¿cambió? Bueno, no cambió, sino ya soltó al país y ahora está atacando a nuestro líder, nuestro líder Ramfrey Domínguez Trujillo. Ya el país, aparentemente, no le importa a este M. Reyes. Entonces, miren, con esta noticia, que aquí vemos esto, la gente dice, no, que ya no hable, ok, ya no hablo, pero mi gente, tengo que... Esta noticia es deloriental.com.deo. Aquí vemos esta noticia, vamos a leerla. Para que las personas, más que nada, analizar esta noticia, porque es importante hablar sobre... Miren, es financiado por el PLD y José Ramón Peralta, según rumores. Miren esto, miren, miren dónde va la habladuría, las mentiras de este hombre que se siente derrotado. La única esperanza que tenía era Ramfrey Domínguez Trujillo, para que el partido IDP hubiera sido gente, como nosotros decimos. Dice, Ramfrey Trujillo es financiado por el PLD y José Ramón Peralta, según rumores. Lo dice I.R. Miren, ni lo meta su nombre. El presidente y candidato presidencial del partido IDP, I.R. expresó que solicitó a su partido trabajar para sacar al corrupto partido de la legislación dominicana del poder pedimento que hizo para aceptar la candidatura a la presidencia de la república. Con relación a Dañino Mentira y a Ladronel Fernández, I.R. resaltó, ambos le han fallado al país, al pueblo dominicano. Han propiciado del poder un partido que se ha convertido en una cúpula, en una corporación mafiosa que reviente el Estado dominicano mediante el saqueo del patrimonio nacional y el desorden de todas las instituciones del Estado. Se te olvida que tú ayudaste que se quedara ahí en el poder en el 2016. Calificó de sorprendente la renuncia de Ramón Peralta y Domínguez Trujillo de la candidatura presidencial del IDP y expresó que se enteró por una alocución realizada en una rueda de prensa que dio como resultado un pleno nacional de dirigentes del partido, donde fue aceptada su renuncia y quedó electo como candidato de la entidad que preside. El aspirante presidencial precisó que si IDP hubiese andado en tratativas con el partido de gobierno, no hubiese presentado a Ramón Peralta y Domínguez Trujillo como candidato presidencial en la República Dominicana. Con todo y lo que representó esta elección para la entidad política. Especuló que en las líderes políticas, según los rumores, se comenta que el excandidato a la presidencia del país, Ramfi Domínguez, por el partido demócrata IDP, ha sido permeado por el gobierno a través de José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia. ¡Ah! ¡Ha sido permeado! ¡Ramfi ha sido permeado por el corrupto ministro administrativo de la presidencia, Ramón Peralta! ¡Ay, mi madre! Consideró que para contrarrestar este hecho han querido crear una idea en opinión pública y redes sociales que la entidad política que encabeza está en tentativas. ¡Ay, mi madre! Entonces, miren a dónde anda Ramfis, mi gente. Entonces, si no me llame de chisme. No, si eso dicen de Ramfis, ¿qué dirán de él? No, lo de él sí puede ser verdad porque en el 2016 le daba besos a Danilo. Y ahora viene a decir, miren, tenta tratativas con el expresidente Ladronel Fernández. Entidad política que encabeza estas tratativas. ¡Ay, mi madre, mi gente! R aseguró que no existe posibilidad de que el partido IDP apoyen al PLD en el 2020 porque el partido Morado traicionó los puntos en común que ambas instituciones acordaron en dirección a mejorar la condición de vida de los dominicanos y fueron burlados igual que el pueblo dominicano. Miren, aquí nosotros no le creemos. Y aquí, este... Miren, aquí los comentarios, lo que dicen. Miren, miren los comentarios aquí. Miren, miren. No sé quién le creo aquí ponen. Bueno, el que hasta ahora ha dicho la verdad, el que hasta ahora se le puede creer es a Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Por qué? Porque Ramfis... Si Ramfis fuera así, como dice IR, Ramfis hubiera quedado ahí en el IDP para venderse un ejemplo, porque no hay cosas más seguras. Si hubieran ido los dos, quince cuantos millones le hubieran ofrecido o lo ofrecieron a IR para que venda Ramfis prácticamente. Realmente, Ramfis no quiso. Por lo que se ve, Ramfis no quiso. Entonces, por eso Ramfis se fue como independiente. Y este hombre, obviamente, está muy dolido. Y Ramfis Domínguez Trujillo es el único candidato de nuestro país que tiene el siguiente discurso. Vamos a escuchar a este hombre que... No, 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 no. Miren, vamos a... Este video me encanta. No me voy a cansar de ponerlo. Bueno, es que yo siempre he dicho y mantengo que el delincuente principal aquí en el país es el presidente y es el ejemplo que tienen todos los dominicanos. Entonces hay que quitar a ese delincuente para entonces trabajar en toda la delincuencia del país. Porque si nosotros no acabamos con la corrupción, con la impunidad, no vamos a poder tampoco dirigirnos y atender las necesidades del pueblo y asegurar el clima para que las madres y los padres puedan transitar por las calles y para que los hijos no se tengan que preocupar de que lo maten para robar los celulares con 500 pesos. ¿Puede Ramfis ser candidato? ¿De acuerdo a la constitución, supuestamente? Señores, yo dejo que hablen, pero yo no pierdo mi tiempo. Yo tengo 48 años y estamos trabajando porque somos dominicanos de pura serpa y cumplimos con todas las normativas de la constitución y el pueblo lo dirá. El pueblo es el máximo soberano y nosotros estamos aquí echando este pleito por la parte. ¿Trabajas y sobre esta sobrepoblación de haitianos aquí en República Dominicana? No, nosotros tenemos no solo que el derecho, sino la necesidad de salvaguardar nuestras delimitaciones fronterizas y hacer cumplir la ley. Aquí hay leyes que nosotros tenemos que cumplir migratorias y nosotros tenemos que resolver esa situación porque no podemos cargar con el peso de esa migración que está acabando con nuestra seguridad, con nuestros recursos hospitalarios, educativos y demás. Tenemos el derecho y somos una nación libre y soberana. Yo abogo para que toda la ayuda que se le pueda dar a Haití, que se la den todas las instituciones, todos los organismos internacionales que vayan a Haití a que le den toda la ayuda. A nosotros que no nos den nada, que nos dejen trabajar. Nosotros somos un país que... Como presidente, ¿cómo lo enfrentaría entonces? ¿Qué es la invasión pacífica de... ¿Cómo dice usted? ¿Usted como presidente? Como si fuera presidente. Sí, sí, simple y sencillamente. ¿Cómo? Nosotros tenemos que repatriar a todos los nacionales haitianos que estén aquí de manera irregular y nosotros vamos a hacerlo y luego los que vengan a trabajar tendrán que cumplir con las normativas que establece la ley, que es venir aquí a trabajar con una visa de trabajo y luego de eso construir un muro. Porque tenemos desde el 1797, cuando se firmó el Tratado de Basilea, perdón, el 1795, a los seis años, fuimos el blanco del primer ataque de las fuerzas haitianas que nos lo dieron. Nosotros no podemos actuar. Francis, una pregunta. Si Trujillo estuviera muerto, ¿ya ha recibido una misa de un haitiano como usted la recibió hoy? Es que yo, nosotros, nunca, la República Dominicana se ha conocido por ser anti-haitiano. Nosotros lo que somos es pro-dominicano. Eso no tiene absolutamente nada que ver y no se puede confundir. No somos ni racistas, ni xenófobos, ni anti-haitianos. Lo que sí somos es pro-dominicanos que entendemos que como cristianos tenemos el deber de imponer una disciplina bíblica que exige que nosotros fuimos de los nuestros primeros. Y aquí hay dominicanos que se están muriendo del hambre. No podemos confundir una cosa con la otra. Esa es la vertiente, el ángulo, el punto de vista que las fuerzas internacionales quieren imponer sobre nosotros. Esa es la mercadología que estamos usando diciendo que somos xenófobos. Eso es mentira. Eso es mentira. Todos aquí tenemos el negrito detrás de la oreja. Como ya ustedes lograron escuchar a mi gente a Ramfis Domínguez Trujillo, este video no es reciente, no es de ahora. Pero miren, quiero decirle esto. Si Ramfis Domínguez Trujillo verdaderamente estuviera jugando con nosotros dominicanos cosa que lo dudo muchísimo lo está haciendo de una manera más que profesional. Porque este hombre lo que dice le sale de corazón. Yo puedo sentir con qué dolor lo dice este hombre todas esas noticias y el compromiso que tiene Ramfis Domínguez Trujillo por nuestro país. Para mí, para mí, en lo personal, no sé usted, deje un comentario para ver qué te le parece. En lo personal, para mí, Ramfis Domínguez Trujillo está con el pueblo dominicano como él siempre lo ha dicho. El único presidente que arriesgó su vida, bueno, el único candidato a la presidencia, muy pronto presidente, el único candidato, el primer candidato en ir a la frontera fue Ramfis Domínguez Trujillo. Se mete a todos los lugares Ramfis Domínguez Trujillo. Ah, porque está en campaña. Ajá, y los otros, ¿por qué no lo hacen? Ah, ¿verdad? No es fácil. Es fácil hacer campaña encerrado, pero sale a la calle a ver la realidad, cómo está el asunto, cómo anda Ramfis Domínguez Trujillo. Pero bueno, espero, mi gente, que no se confundan. Discúlpenme, porque yo seguí con este tema, pero es necesario hablar de estos temas para que la gente no se confunda en cuestión o dude de nuestro líder Ramfis Domínguez Trujillo. Que bueno, mi gente, que les ha gustado el video, suscríbase a este canal, délele a su comentario, compártelo en el video para que más personas lo vean y vamos a seguir adelante creyendo primeramente en Dios y en este gran hombre que nos ha enviado Ramfis Domínguez Trujillo. Nos vemos en los siguientes videos. Ramfis Domínguez Trujillo.